Vamos a abrir esta granada y lo primero que hacemos es hacer un corte cuadrado alrededor del cáliz, es decir, por la parte posterior al tallo. Tiramos de la corteza haciendo palanca y retiramos. Después buscamos las vetas y hacemos un corte superficial siguiéndolas y sin llegar a la base. En este punto es mejor poner un bol debajo por si caen los granos, tiramos de los gajos y abrimos. Quitamos la parte central y ya tenemos los granos bien sueltos, sin golpes y sin desperdicios.